Música Será que tu nombre está escrito en el cielo Tu vestido lavado en la sangre de Cristo está Si no velamos aquí no podremos entrar allá Vamos a hacer de todo y nuestro nombre lo va a borrar Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado Y si mi nombre se borra en el cielo ¿Qué será de mi vida aquí? Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado Si nuestro nombre está escrito en el cielo Debemos de andar seguro de lo que él habló No mirar al mundo ni hacer lo que el mundo hace El Señor tendrá misericordia y nuestro nombre no va a borrar Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado Y si mi nombre no sea borrado Y si mi nombre se borra en el cielo ¿Qué será de mi vida aquí? Voy a hacer de todo para que mi nombre no sea borrado